¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Gracias por estar activos como siempre en este canal y el día de hoy les tengo 3 noticias muy exclusivas así que miren el video completo para que se enteren exactamente de todo lo que está pasando en el movimiento urbano Mi gente, el caso de Alcángel La Maravilla y Anuel AA sigue dando de qué hablar en las redes sociales ya que Alcángel en esta última tiradera señor le dedicó una barra a la nueva pareja de Anuel AA y esto ha puesto a muchas personas a reaccionar ya que el público le pide a Anuel de que vuelva y le responda a Alcángel Muchos fanáticos están en huelga en República Dominicana porque Alcángel arremetió fuertemente en contra de Rochi y hemos visto esto muy raro de que Rochi RD no se ha referido señores a todo lo que él dijo de su persona Alcángel habló del apresamiento que tuvo Rochi RD recientemente habló del caso de la menor también le tiró su par de rafagazos a par de altitas más que no iban incluidos en este renglón porque supuestamente la tiradera solamente era para Anuel pero Alcángel aprovechó este momento para desahogarse con todos sus contrincantes quiere decir que todo el mundo pide de que Rochi RD le responda yo no estoy en ti mi niño todo estoy en ti olvídate de eso ya que el tiradera con Rochi suelta eso que yo sé cuál es tu plan tú lo que eres es un chivato declarado porque lo llevas en la sangre ¿me entendiste? no es que diga no, no a ti la van a hacer falta de la ropa yo creo que a ti la dieron que tú la tienes en el closet Federico, Federico a los tigres el ching de tigreaje que tú tienes lo aprendiste aquí al canal copiando a uno hasta para hablar ya, no hagas más poca suelta esa mierda en banda que tú tienes a toda la gente alta con eso que más da consejo y más mierda habla no lo di un poco di que, di que, di que yo no lo tengo medio que tú tienes medio que tú nunca has cantado tú nunca has rapeado compadre usted que escribir en la música usted no entiende deje de vender ese sueño a usted de mí mismo usted está vendiendo el sueño a usted mismo ¿quién fue que le dijo a usted que usted gana? que usted rapea duro digame y otra noticia que le quería explicar mi gente macha la pareja de Dillon Baby se ha viralizado en las redes sociales con esta famosa frase que muchas personas se han identificado con ella donde dice soy macha apóyame y te lo moigan esto señores recientemente se han viralizado varios videos de macha haciendo unos tipos de comportamientos que han dado mucho de qué hablar y podemos decir que cada loco encuentra a su loca Dillon Baby luego de hacer un sinnúmero de escándalo en las redes sociales fue apresado varias veces salió de la cárcel y volvió a la música y viene y se encuentra señores con esta muchacha que ha puesto a todo el mundo a analizar y últimamente han dicho de que puede hacer que sea la segunda toquicha en República Dominicana miren estos videos y díganme qué ustedes opinan de estos dos personajes que sea soy yo manja apóyame que te lo amamos que te lo amamos soy yo manja me voy oye el terminal El de 30 Primero lo solté a ese Me soltaste Vidal, soltaste a macha